Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el campeón mundial de 2007, Kimi Raikkonen Bueno, como ustedes saben, Kimi Raikkonen, el finlandés campeón mundial de Fórmula 1 del año 2007 va a renovar, o sea, renovó con Ferrari hasta el próximo año, es decir, 2016 este será el tercer año consecutivo en que el Iceman va a estar en la escudería Maranelo, como sabemos y tendrá como piloto al también campeón de Fórmula 1 al alemán Sebastián Fettel así que seguirá un año más siendo compañero de Sebastián Fettel, Raikkonen y bueno, y así terminó con las especulaciones de quién lo iba a sustituir el próximo año porque estaban en, en la especulación estaban Valtteri Bottas, Nico Hulke, Meridian y Richardo pero Raikkonen seguirá un año más en el equipo Ferrari así que buena suerte para Raikkonen en lo que va, en lo que queda de la temporada de la Fórmula 1 espero que pueda ganar o conseguir un podio así que le deseo mucha suerte y también le deseo buena suerte para el próximo año bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1, Camifuera, chao